Bueno, esta es la primera sesión de este segundo día y como los panelistas europeos que invitamos para esta sesión no pudieron venir, tengo que pedirle dos cosas. La primera es que no le manden fotos de Cartagena porque es maravillosa y van a sufrir mucho, eso por cierto. Y la segunda es que tienen que tener un poco de paciencia conmigo porque voy a empezar para daros un resumen muy breve de lo que es el debate europeo sobre el futuro de la regulación audiovisual. Muy breve, diez minutos y luego vamos a empezar a tratar de América Latina con unos distinguidos panelistas. Entonces, el protagonista de las escenas es el mismo que vimos ayer en la sesión de la mañana de telecomunicaciones, es decir, el crecimiento exponencial de los servicios de vídeo de OTT y también el dilema al que se enfrentan los reguladores audiovisuales es similar a lo que vimos ayer. Es decir, por un lado los servicios de vídeo de OTT contribuyen a la innovación y por supuesto a satisfacer la demanda de los consumidores por acceder a contenido de calidad en todas las pantallas y en cualquier momento. Por el otro, no juegan con las mismas condiciones de los actores tradicionales. Si son los ingresos extranjeros, generan valor en el consumo local, pero no siempre invierten o pagan impuestos localmente y en muchos casos no se tienen datos sobre sus ingresos, así que es muy difícil medir su evolución. Sin embargo, el debate alrededor de los OTT que proporciona contenido audiovisual es muy específico, siendo específicos los objetivos de la política pública en ese sector, es decir, de proteger a los menores de contenido que le puede dañar y, por ejemplo, que pueda atentar contra la dignidad humana, asegurar la libertad de información y el pluralismo de los medios y también proteger a la diversidad cultural. Un particular más del debate alrededor de los OTT que ofrece contenido audiovisual, es que en Europa como en América Latina, no solo son ofrecidos por lo que llamamos los sospechosos habituales, o sea, los proveedores multinacionales de servicios en Internet, sino que también muchos actores tradicionales y también incluso algunos nuevos actores locales están intentando muy enérgicamente capturar a cuotas de mercado. Ahora, ¿cuál es el estatus regulatorio en Europa de los OTT que ofrecen servicios de contenido audiovisual? Bueno, la normativa europea de audiovisual ya hace ocho años ha extendido sus normas de nivel mínimo a servicios audiovisuales de petición, independientemente de la plataforma de transmisión. Entonces, los OTT que ofrecen servicios de videopetición, como Netflix, pero también iTunes, están sujetos a normas básicas de protección de los usurarios y también de promoción de contenido europeo. Mientras que por el principio de graduación regulatoria, los canales de televisión que son distribuidos en modo lineal tienen que cumplir con normas más estrictas. Sin embargo, hay servicios de video OTT que no caen en el alcance de la normativa europea. Por ejemplo, los servicios que no tienen como su propósito principal la provisión de contenido audiovisual, por ejemplo, las versiones electrónicas de periódico donde los videos complementan el texto, los proveedores que no ejercen capacidad editorial como las plataformas de contenido generado por usuarios privados y finalmente los proveedores que no caen en la jurisdicción de un país europeo al estar establecido fuera de Europa. Ahora, ¿cuáles son los problemas en aplicar estos principios en un entorno convergente? Un primer asunto es que el crecimiento de los servicios de OTT, de video y el incremento de su competencia a los canales de televisión pone en duda el mismo principio de gradualidad regulatoria. Básicamente, el hecho de que el usuario tenga mayor control sobre el contenido en los servicios de petición, ya podría no ser suficiente para justificar normas más suaves. El segundo asunto es que es cada vez más difícil definir los servicios que están excluidos del marco regulatorio. Por ejemplo, porque los límites entre sectores han vuelto borrosos, así que es difícil establecer si un servicio multimedia como un periódico en línea que tiene su propio apartado dedicado a video caiga en el marco regulatorio de la normativa. Y también porque las plataformas para compartir video han empezado a ofrecer no solo contenido ofrecido por usuarios privados, sino también contenido profesional proporcionado por canales de televisión o productoras de cine. Además, el hecho de que todos estos servicios lineares a petición y también los que no están regulados vengan ofrecidos uno junto al otro en cualquier dispositivo conectado, incluso en el televisor, preocupa a los reguladores europeos no solo por temas de asimetría entre los diferentes servicios, sino también porque la audiencia es cada vez más incapaz de distinguir entre los diferentes niveles de protección. Un asunto más es el alto porcentaje de servicios debido a la demanda en línea que se dirigen a la audiencia europea y, sin embargo, están establecidos fuera de Europa, entonces fuera de la jurisdicción europea. Y también el hecho de que los OTTs que se establecieron en Europa, como por ejemplo Netflix o iTunes, han elegido los países donde se aplican los impuestos más bajos o las normas europeas de nivel mínimo y de allá por el principio del mercado único puede dirigir sus servicios libremente, incluso con catálogos diferentes, a otros países que transpusieron las normas europeas en un sentido mucho más estricto. De aquí entonces viene la necesidad de actualizar la normativa europea de audiovisual. Este señor que ven en la pantalla es el señor que es encargado de idear una propuesta, quizás por eso tiene bolsas bajo los ojos, ¿no? Entre las opciones que se están barajando hay la extensión del marco regulatorio a algunos de los proveedores que han estado hasta ahora excluidos, por ejemplo, porque proporcionan contenido en las plataformas para compartir vídeo. También la obligación de los proveedores extranjeros de establecerse o nombrar un representante en el país europeo a lo que más se dirige su servicio. Y otra opción de la que se está debatiendo, lograr un campo de juego más egalitario entre los canales de televisiones lineales y los servicios a petición, simplificando algunas de las normas que se aplican a los primeros o renforzando algunas otras que se pueden aplicar a los segundos. Este, por lo que es el debate en Europa, ahora vamos a tratar la situación en América Latina y solo para daros una pequeña introducción, según los resultados de nuestra análisis de comparación regulatoria sobre cinco países, en todos ellos se están debatiendo opciones para regular los servicios de OTT de vídeo. A nivel de política fiscal se han tomado iniciativa en Brasil y a nivel local en Argentina, aunque todavía no se haya logrado aplicar los impuestos a los proveedores como Netflix y iTunes, y luego vamos a hablar mucho de eso. Argentina es también un caso interesante porque es el único país donde los OTTs que distribuyen películas en línea tienen la obligación de registrarse al Instituto Nacional de Cine. Siendo un tema muy debatido, si los OTTs tengan que participar al fomento de la producción local o cultural, quería enseñaros también las obligaciones que se aplican en los diferentes países a los actores tradicionales. En todos los países, aparte México, se imponen cuotas de emisión de producción local o cultural a canales abiertos de pagos o a los dos, conforme el país, y en Brasil también a plataformas de televisión de pago que tienen que empaquetar un cierto porcentaje de canales nacionales. En Brasil y Argentina se fijan también cuotas para producción local independiente, y estas medidas se suman a impuestos específicos que financia la producción audiovisual nacional, mientras que, por ejemplo, en Colombia los canales contribuyen a financiar la televisión pública a través del pago de una tasa de concesión, y de eso también vamos a hablar más tarde. Eso, por supuesto, muy en general, y disculpe, tenía que mirar las notas porque nunca hablo en español, un poco difícil para mí. Y ahora, por cierto, vamos a escuchar los detalles de mano de los que son los actores de este debate, y entonces voy a llamar a los panelistas aquí conmigo, que van a darnos mayores detalles sobre todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!